¡Suscríbete! Yo también te extraño, también te recuerdo, viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más que tu boca Imagino que empiezo a besar De los besos que te di amor, ¿a cuál de todos te echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tu solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en la noche me recuerdas Y los labios tú te mueres Y no extrañarás al no sentir mi piel Yo también te pienso cada vez un poco más que tu boca Imagino que empiezo a besar De los besos que te di amor, ¿a cuál de todos te echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor, ¿a poco no hay alguno que recuerdes? Si tu solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en la noche me recuerdas Y los labios tú te muerdes Y los labios tú te mueres Muchas gracias Pagón ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.